¡Ah! ¿Tú no me crees? Mi hermano, mira, para vender la luz del carro. Broder, mira, el cubano, el cubano, mira, por eso fue, mira, por eso fue que yo, cuando aquí me iba, yo caí muy mal. ¿Tú sabes por qué? Mira, cuando coñonera, ahí me esquivaron más de ocho gente. No, para montarme en coñonera. Y yo le dije, broder, vamos a hacer un tema de cero, porque coñonera es mi éxito, ¿sabes? Si cada vez que yo me hago un tema, ¿sabes? Cualquiera sea, a montar en el tema, yo estoy regalando mi éxito, ¿me entiendes? Si tú eres, si tú eres un artista, que tú en verdad lo estás haciendo de corazón y de abogado, ¿me entiendes? Para colaborar, ¿sabes lo que he dicho? Para hacer un tema de cero. A mí, yo no voy a mencionar nombre, porque repito, no estoy paciente ni nada de eso. Los artistas cubanos, mírame, y más los viejos, los viejos están adaptados a aprovecharse de los chabacos, ¿me entiendes? A venir de los chabacos también, de que están pegados, a venir a Cuba y a montarse en todo lo que está en Cuba, ¿me entiendes? ¿Qué tema es el que está funcionando? Ese, vamos a hacer review, broder, eso no fui a corazón, ¿me entiendes? No me estoy hablando con nadie, no estoy hablando de nadie, 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 nadie. Papi, es decir la verdad, es decir la verdad. La vaina, fíjate, a la vaina que mañana publique algo, que si me eche putín arremetido, es mentira, caballero. ¿Lo sabes de ellos? Papi, es que eso aporta, es que eso aporta, es decir las cosas que están mal, aporta. La vaina, mi hermano, la vaina, mi hermano, mírame. Mi hermano, mírame, los featurey tienen que ser, mira, a ver, vamos de cero, todo el mundo sabe que la música es un negocio, ¿sabes? Y los cantantes trabajamos, bueno, yo como productor, uno trabaja para vivir, ¿me entiendes? Y uno tiene que hacer cosas que te generen ingresos, ¿me entiendes? Eso es oro, eso sí, si vamos a colaborar, ¿sabes? Vamos a ser los de A.C.O.C.A.N. todos los temas de Kimmy y George, que fueron palos, yo no apunta a nadie y yo no hice rimes, ¿tú sabes por qué? Porque me estoy limitando a llegar al nivel de ellos. Gracias a eso, ¿sabes? Nosotros los colocamos, pero ¿sabes? Como toda esta gente, ¿me entiendes? Quieren quedar bien con todo el mundo, ¿sabes? Y quieren llevarse bien con todo el mundo y obligado uno no puede llevarse bien con todo el mundo. La vida es así, porque cuando uno empieza a llevarse bien con todo el mundo, quedas más contigo mismo, ¿me entiendes? Eso, yo la mentí, ¿sabes? Entonces, quieren llevarse bien todo el mundo y ya, y no está bien, y es una hermandad y todo eso es ficticio, todas esas mentiras, vienen, vienen. La hipocresía, ¿sabes? Vienen los habilidosos, ¿sabes? Vienen los habilidosos, ¿sabes? Vienen los habilidosos. Brother, mira, yo, 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 como promotor, yo digo, a ver, Periquito Pérez canta estos tres temas en Cuba, que están clarísimos. Sí, pero no tiene Remy con todos artistas de Miami, le vaos de Miami y no le vaos de Cuba. Sí, y me ahorro pasajes. Y me ahorro, me ahorro todo, ¿sabes? Por eso, por eso es que está mal montado todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Como yo siempre fui a mi manera, ¿me entiendes? Las personas vieron en eso un defecto mío y no saben que gracias a eso, y los mismos artistas y los mismos managers y productores tienen que hacer a respetar, brother, y tienen que ir a respetar a sus artistas. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, tú das ahora mismo cuatro manos. ¿Listo cuatro manos? Pero tú no sabes si te vas a ir a un quinto. Tú no lo sabes. A lo mejor el quinto se demora cuatro meses en llegarte. Porque la música es así, rara. ¿Me entiendes? La música es rara, mi hermano. La música es rara, brother. ¿Sabes? Mira, es como dice... Tú estás haciendo mejor música que antes y la mejor música no te... ¡Claro, brother! Mírame. Mira esto, mira esto, brother. Es como dice el camello, brother. Ya uno está en el punto de que uno va al estudio a crear lo que a uno le guste, ¿me entiendes? A sentir las callas, a hacerlo de cero, ¿sabes? En verdad, nosotros lo que... Disfrutamos eso, hermano, ¿sabes? Es sentarnos ahí y hacerlo de cero. Uno dice, hacer es, no me voy a ayudar... Mira, porque en verdad, ¿sabes? Hay cosas igual que entran en contradicción. Tú dices, hacer es, no me voy a ayudar por eso, porque yo... Porque yo no puedo hacer eso. Pero, brother, el público, lo que está consumiendo también es para eso. Claro. ¿Sabes? Y si tú no haces... Y si tú no haces algo parecido, porque uno tampoco puede, como te dije, llevarla hasta atrás. Pero, si tú no haces algo parecido, te quedas ahora tú. Claro. Ya, ¿sabes? El público cubano, uno, no siente respeto por los artistas, porque los mismos artistas no se respetan, ¿me entiendes? Bueno, sí. Bueno, ¿sabes? Entonces, hoy tú estás de pinta, pam, 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 pam. Yuri, no, Yuri. Tú sabes, Yuri, yo he aprendido a hacer... No estoy... O sea, no estoy tampoco hablando ni tirándole a nadie, hermano. Estoy, ¿sabes? Eh, dialogando aquí con el cameo que sabe, con Ale que sabe, contigo ofender a nadie, ¿eh? De arriba. Sin faltar, ¿sabes? Sin faltar, ¿sabes? Sin faltar en el juego a nadie, hermano. La página que mañana salga diciendo de que Michelle Booty está... Arremetió, ¿no? No, no. La palabra es arremetió. Michelle arremetió. No está, estoy, ¿sabes? Diciendo lo que yo pienso, que yo, eh, un poco de años, ¿no sabes? Igual lleva tiempo, pero es mi punto de vista, ¿me entiendes? ¿Eso es lo que te he dicho? Realmente, mi hermano, es lo que está pasando con las letras, mi hermano. Olvídate, cualquiera, por ejemplo, los reparteros, caballero, los reparteros. Vamos a hablar de los reparteros. Los que somos reparteros. No hagan esa destrucción con el género, en serio. Por favor. Y, pero, mira, mira. León, mira. Yo lo que creo... Yo estoy en Cuba, caballero. ¿Qué es lo que pasa? Miren. El... El 90% de todo el público que sabía un poco de música. Es decir, el público que pudo disfrutar de los conciertos de Diego, de Chagall, ¿sabes? Son gente que tienen un show de pinga y han años haciéndolo, ¿me entiendes? Están aquí. De los conciertos de Joe Miller, Dani, ¿sabes? Todas esas personas cogieron un pasaje para Icaragua y no estaban en Cuba, ¿me entiendes? ¿Sabes? Mírate, toda esa gente me giró. Entonces, el público que está ahora mismo en la calle son los chamacos que se pasaron dos años de COVID sin poder ver nada, sin poder disfrutar de un evento grande, porque aquí todo estaba cerrado, ¿me entiendes? Y todos esos artistas, ¿sabes? Por su... Por su... Por lo que ellos quieran, ¿sabes? No han podido o no quieren venir a Cuba, ¿me entiendes? Es decir, que por eso es que todo lo que se está haciendo en Cuba está funcionando, porque la gente no sabe. Pero aparte de eso... ¿sabes? ¿sabes? No te tengamos comparar. No te tengamos comparar. Lo que tú hagas está bien. Yo he ido a un punto de concierto y hay un punto de gente con los instrumentos desafinados, ¿me entiendes? Y ya... Y la gente bailando... ¿sabes? ¿sabes? Y yo digo, coño, aceres. Mira esto. Y yo digo, coño, aceres. ¡Qué locura! Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta. Que de eso me doy cuenta yo, que eso es un poquitico. El público lo sabe, ¿eh? No, el público lo sabe. No estoy hablando de nadie. Cuando hoy es afinado, fui un muertico ahí, a la gana vieja, y me eché el hueso de los viejitos que tocan afuera. Fui ahí. Fíjate, bro, mírame. Fíjate que mírame. Fíjate, mírame. Para yo hacer, mírame. Para yo hacer un concierto grande, aquí en Cuba, tuve que pasarme dos años pegando ocasiones. ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque en mi tiempo estaba Jake en Cuba, estaba el chaval en Cuba, ¿sabes lo de ellos? Estaban totalmente en Cuba, que yo tenía que decir, no, 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 no. Yo todavía no puedo ser él. Es que estoy trabajando, ¿me entiendo? No, ahora no es level ahí. No, 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 no. Ahora mismo ya. Ahora mismo es el picadillo. Ahora el picadillo. Échale. Yuri, no estoy hablando de nadie, hermano. No va bien, es que es verdad. ¿Estás loco? A mí me voy a llamar para Cuba y es muy bonita. Al ser en Cuba ahora mismo, tú sales, pegaste dos temas y cantas en Cuba. Y ya, cuando estés pegado, ya tú estás trabajando, ¿sabes? Cuba está fácil ahora mismo. Cuba está muy fácil. Cuba está de horror fácil para cualquier persona. ¿Sabes lo que te digo? Cuba está fácil, bro. Musicalmente hay mucha escultura y ahora volvieron a lanzar el reggaetón. La música está atrás. La música, ya la locura vibra, yo no lo estaba con Jomil. Yo y él no nos hablábamos, nosotros, pero escúchame. Pero eso es una taza mía personal, ¿ok? Sí, sí, sí. Uno lo puede liar y lo personar con la música. Yo mismo, bro, él lo que está haciendo en Cuba es tremenda, pero locura. O sea, el que va con Joróel, él rompió, él está defendiendo en todas las provincias. Y él no lo está haciendo por necesidad. Pero lo que pasa es que él pudo, él pudo, una, trabajar bien su estatus. Se pasó dos palos sin trabajar, ¿me entiendes? Y ahora mismo la única persona en Cuba que podía hacer eso es él. Fíjate como te dijo, que hoy no está con él, pero eso no, es decir, eso no, no determina. Creo que hay que reconocer que el chamaco lo está haciendo bien. Tú estás adaptado a trabajar con dos personas y en el momento te quedas tú solo. Una, hay que estar muy preparado mentalmente, ¿sabes? Para poder hacerlo. Fíjate, y aparte de eso, enfrentarse a un público, el chamaco metió, yo no sé si ustedes saben, pero él metió en Piel de Río 35.000 personas. Está una locura, ¿sabes? El chamaco está rompiendo y te digo, va a seguir rompiendo, porque ya él demostró que está preparado para hacerlo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Fíjate, ¿sabes o no? Uno le puede a poco, lo que está mal está mal, pero lo que está bien, bro, está bien. Claro, claro. ¿Me entiendes? Aparte que están altando con una de ahí en la boca que le está poniendo el altar directo con el micrófono, ¿sabes? Que así nada más que trabajan, a Noel, a Osuna, ¿sabes? El otro. Esa tecnología, bro, es de primer nivel, impresionante. ¿Estás ote ahí? Ese Michel está trabajando con autotúnel, te quedaste hirviendo, hijo. Para mí, la verdad, para mí, para mí, pero para mí, mírame, a Noel también lo hace. Eso, eso no está mal. Osuna también lo hace, ¿me entiendes? No, no, pero que te diga en el sentido que tú dijiste, coño mío, hermano, eso aquí en Cuba, el autotúnel en Cuba. Papi, papi, el altar en vivo, el altar en vivo. Aquí en el género, aquí no lo hay, mírame. A mí no existe. La gente lo critica porque la gente, el que no sabe. El que no sabe, claro. Está sonando rarísimo. Papi, el cubano, lo que no entiende, tiene la costumbre de criticarlo. O sea, como la gente, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Nosotros nos critican por el autotúnel y van a los conciertos de todos los que cantan por autotúnel. No sé si... A mí, el chavaco estaba de pingo en vivo, ¿sabes? Ya. Estaba normal. Y te repito, yo no estaba con él, ni tampoco yo tampoco. Pero para mí, hay que reconocer lo que está haciendo, ¿me entiendes? Que está de pingo. Aquí, aquí, aquí yo, una semana, metido en Google. A ver cómo lo hace. Le va a cantar. ¡Ja, ja, ja! Estaba buscando el autotúnel. ¡Te lo voy a escurrir, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! El chavaco está bien, bro. Hay que reconocerlo, ¿me entiendes? El chavaco está bien, bro. Mamá, mi hermano. Está loco, o sea. Antes de dar una opinión que cualquiera pueda criticar, hay que entender. ¿Sabes lo que te digo? Broel. Tú tienes que entender que todos estos chavacos nuevos llevan seis meses en la calle. El Camer lo sabe, broel. La tarima lo da la cantidad esa que tú subes ahí. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que el Camer no es el mismo tarima de que cuando él vivía en Cuba. ¿Sabes? Todas las personas nos superamos, broel. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Estos chavacos son nuevos, broel. Y nada más que han tocado en este bolsito, en el otro bolsito, en esta gente. ¿Me entiendes? En el público de aquí a La Habana. ¿Sabes? Aquí todo el mundo sabe que para tú hacer una plaza tienes que ver la empresa. ¿Sabes? Y mil cosas. Y ellos todavía no pueden hacerlo. ¿Me entiendes, broel? Claro. ¿Sabes? Y con todo, ¿sabes? Entonces, broel, no es que a ellos, claro que les hace falta, pero eso lo van a coger con el tiempo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Mira, el otro día yo hice una encuesta en mi Instagram. ¿Me entiendes? Y me preguntaron de la Rami Records. Oye, ¿qué tú crees? Esa gente de edad. Esa gente de edad. Y yo dije, miren, lo que ellos están viviendo ahora, yo lo viví en el 2019. Cuando yo pegué, cambia tú. Más chata. La puta que me parte. He pasado y otro más ahí, que llegó esto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que en mis tiempos, con cuerdas me he pegado, palo, ¿sabes? No se podía hacer ni la mitad de lo que se hace ahora. Ahora, ellos tienen que seguir trabajando, ¿sabes? Para llegar arriba y para trascender. Yo no te voy a decir, bro. No, ellos en tarima. Fabi, ellos tienen que seguir trabajando porque son nuevos. ¿Me entiendes? Y se pasaron tres años sin poder trabajar, bro. Fabi, aquí en Cuba, fueron dos paliños. Hubo trancado. Ya. ¿Me entiendes, bro? No, pero eso fue mundial. Y abrió. Eso fue mundial. No, bro. Mira esto. Y Cuba abrió. Y cuando Cuba abrió, tampoco se podía trabajar en ningún bar. Ya. ¿Sabes lo que te he dicho? Entonces, bro, hay que entender también. ¿Me entiendes? A las personas, ¿me entiendes, bro? Tienen que hacer, a mí tienen que trabajar. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Yuri, bro, yo hablé muy bien. No le faltaba respuesta a nadie. Mi punto de vista, hermano. Yo, sinceramente, estoy en la parte que me está preocupando a mí. Realmente, en las malas palabras, cabrero. Pero, pero, amigo, hermano. No, no. De verdad, de verdad que se están... Mírame. Se están pasando. Pero, Roy, el público los está aceptando. Yo hice una gira. Yo fui a Camagüey. Trabajé en lugares en La Habana. En Camagüey. Papi. Papi, yo me puse triste. Fula. Triste. Papi, yo... Yo creo que yo hasta me deprimí. Porque yo iba a las provincias. Y tú sabes que uno siempre crea amistades, ¿me entiendes? Y yo le decía, oye, hola. Y fulano dice, ¿no? Fulano, ya andamos en México, ya. ¿Cómo? Y si ya... Oye, vengalito. Ya vengalito de Goya. Y se compró un carro. ¿Cómo es el carro? Y si ya llegó el carro, ya. ¡Ay, mi Dios! Mírame, yo me deprimí. Cuando iremos a La Habana. Llego a La Habana, hermano. Salgo hoy, ¿sabes? Uno... Uno va a pegar. La Habana estaba vacía. Yo le dije, hacerle... Qué locura. Cuba se quedó vacía, caballero. No, señor. Yo... Me quedé así y dije, yo... Yo creo que yo ahorita también compro mi pasaje para Nicaragua. Yudí. Yudí hace dudas. Yudí hace dudas. Yudí lo demás. Bueno, mira. Mira esto. Broel. A mes. A mes y pico. Ya todos los lugares estaban llenos. Todos los lugares estaban llenos, broel. ¿Sabes lo que te digo? Todos. A mes y pico ya. Yo salía. Y todo estaba lleno. Y ganas nuevas. Yo creo, mira. Mira esto. Te voy a dar... Te voy a dar... Te voy a dar... Te voy a dar... Mi punto de vista. Yo creo que eso benefició mucho a los artistas cubanos que están en los Estados Unidos. Y también benefició mucho a los artistas aquí. ¿Sabes por qué? Porque los que están en Miami tienen más de doscientas mil cubanos que los pueden apoyar del lado ya. Que pueden ir a sus conciertos. ¿Sabes? Que les pueden dar vistas en YouTube. ¿Sabes lo que te digo? Que el cubano que está aquí no podía hacerlo. Fíjate. Fíjate. Yo... Fíjate que yo... En el día de hoy... Que Chocolate anunció una peña. Y yo... Y en yo hacer este negro... La gente piensa que está loco, pero es muy inteligente. Es lo que está aquí en Miami. Hay tremenda cantidad cubanos. Te voy a decir algo. Yo... Repito. Yo... Antes de ser paquetero. Antes de ser manager. Yo... Yo soy un espectador crítico. A mí sí me me ha gustado el relletón. Yo fui a que entonía. Mira... Uno... No puede ver hoy. Mira... Ese error... Lo cometieron. Lo cometieron. Todos los artistas que iban años... Haciendo regueto de Cuba. Cuando se empezaron a pegar... Los reparteros... Ellos decían... Yo no voy a hacer reparto. Porque esa música a mí no me gusta. Esa música de acá es. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y al final... Terminaron haciendo reparto. La vida... Y el transcurso del tiempo... Se enseña... A que no puedes decir que no. Porque hoy... Hay tiempos y tiempos. Hay momentos y momentos. En Cuba... Era el momento... De la salsa. Después viene el momento... De gispo. Después gispo... Hacer reguetón. Después... El de reguetón... Hacer timbatón. Después... Hacer reguetón. Y después... Hacer reparto. Adelantamos reparto. Pusimos reparto de pinga. ¿Sabes lo que te digo? Un busto de millones... Y ya el reparto volvió a mirar para atrás. Papi... ¿Sabes lo que te digo? No puedes coger lucha. Tienes que adaptarte... Y saber cómo tú vas... A funcionar... Como esté el tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Porque si tú... Dices que no es algo... Te queda. Papi... La música es así... O sea... Si tú dices que no... No voy a hacer eso... Porque... Eso una... No... Porque eso no... Porque yo estoy... A un nivel... Te vas a quedar... Como se quedaron... Un busto de artistas... Que tuvieron... Tremendos perros momentos... Y después... No existen... Que sabemos quiénes son... Ah... Están... Los ventajistas pillos... Que son pillos ventajistas... Que no es mal... Que uno... Que uno... Se ríe de ellos... Pero en verdad... Son inteligentes... Nadan... Oye... ¿Para dónde está la marea? ¿Para la izquierda? Nada... Para la izquierda... No puedo... Hay que andar... Para la izquierda... Y nada duro... ¿Me entiendes? Entonces... La vida te enseña... Que... No puede tampoco... Fajarte... Enfajarte con el mundo... ¿Me entiendes? Tú tienes que ir... Para... Para... Donde está la marea... Sin perder... Ni tu estatus... Y sin pasarte... De la raya... ¿Me entiendes? ¿Tú no me crees? No? No... Lo sé... Lo sé... Lo sé... Lo sé... Lo sé...